Música Un ablatón a favor de los damnificados de los huracanes Eta y Iota realizaron pobladores junto a las autoridades municipales de El Almendro, Río San Juan y de acuerdo a los organizadores, los habitantes respondieron Hemos logrado recolectar víveres, ropa, económico Hemos recolectado aproximadamente 21.700 córdobas los cuales se han comprado en víveres de los cuales llevan arroz, azúcar, entre lo básico papel higiénico, pasta de dientes, sal, jabón, cajas de fósforo La actividad se organizó al ver las condiciones en que quedaron los habitantes del Caribe y del norte del país Perdieron todo lo que tenían, pobrecitos Eso lo ha hecho a nosotros organizarlos para hablar con todas las familias del municipio porque aquí, si ustedes miran aquí, tenemos esa ayuda gracias a todo este municipio La entrega de los paquetes se coordinó con el alcalde del CUA y en nombre de los habitantes de El Almendro hizo el depósito su edil Reinaldo Galeano Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla